Y permítame que le diga una cosa. Con respecto al tema de la crisis ambiental, lo que sostuvo Milley es que él no quiere que se le imponga a la Argentina, por la situación que tiene de pobreza, que le vengan a imponer desde afuera los compromisos ambientales. No, bueno, pero... No, 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 yo digo...